Buenas, en este vídeo vamos a eliminar los kernels que nos sobran y sus reades. De esta forma, limpiaremos un poco nuestro sistema, ya que con el paso del tiempo es posible que se vayan acumulando versiones del kernel y nos ocupe un espacio que podría sernos útil. Además de esta forma también tendremos un poco más limpio y ordenado nuestro sistema. Lo primero que tenemos que hacer es mostrar los kernels que tenemos. Esto lo vamos a hacer en sistemas como Debian o derivados como Ubuntu, Linux Mint o derivados incluso de estos. Utilizaremos dpkg. Con JetSelections Haremos un filtro de los resultados con grep y vamos a decirle que nos busquen Linux Images. Aquí tenemos los tres paquetes que coinciden con el patrón de búsqueda que le hemos indicado. Puede sonar un poco raro, pero es que la versión esta creo que era de Debian 6 o Debian 7 que lo ha actualizado recientemente a Debian 9 y mantengo el kernel antiguo y el kernel por defecto de la instalación de Debian 9 y el metapaquete que me irá actualizando todos los paquetes, todos los kernels que vayan saliendo. Linux Images AMD64 nos instalará una nueva versión del kernel en cuanto vaya saliendo o más bien vaya entrando en los repositorios. Yo voy a quitarlo. Vamos a utilizar este terminal para tener la información cerca. Vamos a removerlo con aptitudes. Utilizaremos sudo para tener privilegios de administración. Aptitudes, remove, vamos a decirle que purgue, que fuerce todas las configuraciones, todos los residuos que pudiese haber y le diremos que elimine este que es un kernel antiguo, dejaré el de fábrica y en el futuro cuando vayan entrando nuevos kernels seguiré dejando el de fábrica y el último kernel para mantener siempre dos. Los dos que mantendré será el de fábrica de la distribución que esté usando. Si utilizáis un Ubuntu tendrá un nombre similar pero no exactamente igual. En otras ramas como Fedora y eso ahora mismo no nos podría decir exactamente el kernel pero no nos costará tampoco demasiado. Y en vez de PKG tendré que utilizar otras herramientas como DNF. Pero el concepto es básicamente el mismo, eliminar los kernels de esta forma. una vez que he metido el nombre del paquete detrás del comando aptitudes remove purgue, le daremos a continuar, nos pide... vamos... a ver, el kernel que estoy usando ahora mismo es el 4.9 y me debería dejar... vale pues sin purgue, no recuerdo... creo que... vaya si lo tengo apuntado otras veces con el purgue, bueno... de todas formas nos borra todas las entradas del kernel. Puede que haya habido algo... que sea algún pequeño conflicto de la actualización, es un kernel demasiado viejo, puede haber pasado ya muchos años. Ahora voy a comprobar que se ha borrado aquí... se me va claro, está desinstalado... y veis... aquí incluso está roto el... está roto el link... pero bueno... esto me ha pasado a mí porque es un kernel muy, muy, muy viejo... demasiado viejo... vale... ahora voy a eliminar... el enlace a linux image... esto no lo tenéis que hacer vosotros... esto es porque... yo quiero quedarme clavado en este kernel y actualizar manualmente... yo buscaré las actualizaciones... del kernel en los repositorios... de forma manual... así que voy a desinstalar... este programa... y utilizaremos el mismo... su adaptitud remote... y le pegaremos linux image... amd64... me preguntará... que quiere eliminar los siguientes paquetes... y me está intentando eliminar... los kernels... así que no los voy a eliminar... vale... ahora voy a eliminar... voy a buscar... los headers... lo haremos igual... pero en la parte de... de aquí... de la búsqueda... del filtro con grep... vamos a hacer... mediante... linux... header... y nos dirá que tenemos instalado... todo esto... así que... con el remote... vamos a eliminar... los comuns... y todo lo que pertenezca al 3.2... ya que las fuentes... las caderas... la fuente... no las usaremos... en un kernel que no tenemos... a ver qué nos dice... 7 para eliminar... 6... common... vale... está correcto... Voy a intentar eliminar también un compilador viejo, esto aparentemente está todo correcto, eliminar los siguientes paquetes, este no, quiero que lo elimine, así que voy a decir que no, voy a decir que voy a salir y voy a volver a hacerlo sin quitar el commons, el commons, claro, si, pero solamente de la versión 4.9, está cambiando un poco, antes no hacía falta el commons, no iba dependiente del propio, o tal vez sea aptitude que me lo está, bueno, ahora si es correcto, me va a eliminar todo lo del kernel 3.2, vale, ahora si está correcto, le decimos que si, limpiamos, limpiamos y volvemos a filtrar, ahora solamente tengo del 4.9, vale, nos hemos quedado solamente con un kernel, y hemos conseguido limpiar un poco nuestro sistema, es así de fácil, ya solamente nos quedaría reiniciar, y podríamos comprobar, no hacía una avanzada en el group, vamos a incluso reiniciar la máquina virtual, para verlo en ejecución, vale, aquí lo tenemos, aquí lo tenemos, que solamente tenemos estas dos opciones, para iniciar, si tuviésemos más kernel, aparecerían aquí, para elegirlo, bueno, pues esto es todo, nos volveremos a ver en otros vídeos, si os ha gustado dejar vuestro me gusta aquí en el mismo,